Este 31 de agosto se firma el acta de reversión entre el ANI y el concesionario. Por lo tanto, el 1 de septiembre inicia la operación del aeropuerto Ernesto Cortizos por parte de la Aeronáutica Civil. Desde la Aveduría Aeropuerto Ernesto Cortizos presentamos el resumen de la gestión que se realizó durante estos meses y que permitió que la reversión se hiciera de la mejor manera posible con las siguientes gestiones puntuales. Primero, la cesión del contrato para el suministro de energía del aeropuerto que garantiza la continuidad de este servicio fundamental para la operación. Segundo, el recibo de los equipos instalados y operativos por parte de la ANI. Tercero, la adopción por parte del Aero Civil de los diseños fase 3 elaborados por el concesionario para la terminación de las obras pendientes ahorrando recursos y tiempo, dándole prioridad al terminal de pasajeros principalmente a la zona de recibo de maletas nacionales y el muelle internacional. Cuarto, el avance del proceso de recibo de equipos adquiridos sin instalar de actuaciones no finalizadas. Y quinto, la ratificación de la asignación por parte del Aero Civil de 150 mil millones de pesos para el funcionamiento, la operación y el mantenimiento y la terminación de las obras pendientes.